Arroz con huevos, una mezcla que nunca antes había visto. En una sartén grande, a fuego medio bajo, comienza añadiendo un chorrito de aceite de oliva. Luego agrega una taza de 200 mililitros de arroz y mezcla para incorporar. Después, añade dos tazas de 200 mililitros cada una de agua. Mezcla nuevamente, tapa la sartén y deja cocinar hasta que el agua hierva. Cuando eso suceda, agrega media cucharadita de sal. Mezcla una vez más, tapa y deja cocinar a fuego lento durante 7 minutos. Mientras tanto, en un bol mediano, agrega 4 huevos enteros. Separa las yemas de las claras. Añade media cucharadita de sal a las claras y bate hasta que espumen. Este es el punto ideal. Luego, bate las yemas hasta que se disuelvan. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Después de hacer eso y cocinar el arroz, agrega todas las yemas y mezcla hasta que esté homogéneo. Finalmente, agrega las claras batidas a punto de nieve y saltea durante 5 minutos más. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Este es el punto ideal. ¡Aquella receta ya está lista! ¡Puedes servirte y disfrutarla! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!